Va a sacar el servicio, el rechazo de la defensa muy atento, y ahora para Dorlan Pavón. Sigue Dorlan, le pega Dorlan, le desvía a gol. ¡Gol! Carlos Rodríguez llegó perfecto a la cita, buena jugada, arrancó con Dorlan Pavón. Y el empate de los rayados. Hay una circunstancia que hay que ver, el que habilita es un jugador que está tirado.